Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien el día de hoy y bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos sobre ese día especial, ese único día donde todos los jugadores de arcana nos volvemos locos por 24 horas, y ya saben de qué día me estoy refiriendo. Ahora les diré toda la información necesaria que necesitas saber antes de la fecha, así como también algunas curiosidades. Sin más, comencemos. El 1 de abril es el April Fool's Day en muchos países, que es como el Día de los Inocentes, que es un día para gastar bromas, y Arcana no se queda atrás, ya que en el Día de los Inocentes Arcana se corromperá por 24 horas. Y es más, en la misma cuenta de Twitter dicen lo siguiente, y cito, algunos errores jamás se repararán, eso es lo que escribieron el año pasado, justo para estas fechas, ya que desde su lanzamiento y por estas fechas van sacando una canción corrupta por año, muy similar a las canciones que tenemos en el juego. Estas canciones van más allá de lo que nosotros estamos acostumbrados, tanto es así que al momento de jugar una de estas canciones estamos obligados a estirar los dedos, a juntar los dedos, jugar con el teléfono en vertical, o rotar el teléfono dando un giro de 360 grados, y como no recordar los tres arcos, así como también jugar con cinco dedos, o como diría mi gato, hacerla el pulpito. Se me hace importante aclarar que estas canciones solo se pueden jugar única y exclusivamente el 1 de abril, una vez pasada esta fecha no podrás jugar hasta el 1 de abril del próximo año, ya que no existe forma de desbloquearlo permanentemente, además no sería algo especial si es que se queda permanentemente. Hasta la fecha subida a este vídeo tenemos tres canciones corruptas y sus respectivos accesos, la cual repasaremos a continuación. Ignotus Afterworld, se accede tocando múltiples veces el corazón que está al lado de la canción Ignotus, y con eso apretándolos, nos dejará jugar. Ignotus Afterworld. Curiosidades, esta es la primera canción corrupta que se nos presentó como una broma. Como dato extra, cuando se nos presentó la canción Ignotus Afterworld, por primera vez su forma de acceder para tocar la canción era a través del botón Random Groove Lady, que oprimías varias veces y entrabas a jugar, después lo cambiaron por los corazones, y así sigue actualmente. Red and Blue and Green, se accede tocando múltiples veces el corazón que está al lado de la canción Red and Blue, y con eso ya podremos jugar. Es lo mismo que Ignotus Afterworld. Curiosidades, hasta el momento es la única canción que requiere si o si 5D2. Singularity Bs, se accede desde el menú manteniendo oprimido el botón Word durante un momento. El botón disminuirá de tamaño hasta que aparezca una X, para eliminar el Word. Una vez que lo eliminas, a continuación tienes que pulsar repetidas veces y rápido el espacio donde estaba el botón Word que habíamos eliminado. Se nos aparecerá un texto con unas letras, nosotros le mandamos igual, con eso ya podremos jugar. Singularity Bs. Curiosidades, la habilidad de cualquier partner de ayuda estará bloqueada mientras que juegues la canción Singularity Bs. Ejemplo, la habilidad de Hikari, que en sí nos ayuda, está bloqueada cuando jugamos esta canción. Recomendación, debido a que esta canción solo la podemos jugar un día, y podemos proyectar un día, si quieren practicar antes del 1 de abril, les recomendaría que bajen una aplicación para bloquear los toques de pantalla. Así ustedes van a YouTube, buscan la canción Corrupta en YouTube, la que quieran practicar, la reproducen por en el vídeo, bloquean los toques en la pantalla y listo, ya pueden practicar a gusto para el día. También hay que mencionar que no se sabe nada al respecto de la cuarta canción Corrupta, la nueva de este año, que se nos presentará el 1 de Abril, esperemos eso. Eso sí, se puede decir que puede salir cualquier cosa, tomando en cuenta los niveles Beyond, que ya son algo locos. Y a pesar de que también las actualizaciones están muy calmadas, o sea, no sacaron muchas actualizaciones, algo está pasando. Y ahora te toca a ti comentar en los comentarios, ¿qué canción piensas que se corromperá este 1 de Abril de este año? Bueno chicos, hasta aquí llega el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y que disfruten las canciones Corruptas tanto como yo. Cuando llegue el día, estaré encantado de avisarles o mostrarles cómo se accede a la nueva canción Corrupta, así que ya sabes, si quieres apoyar esta clase de contenido, puedes darme un me gusta, ya que es gratis. En la descripción del vídeo te dejaré una invitación a mi grupo de Discord, así puedes hablar por ahí, socializar, preguntar algo de arcae, y también te dejaré en mis redes sociales. Ahora sin más que agregar, yo soy Takeoel Fernan y me despido, bye bye y cuídense, y hasta el próximo vídeo.